Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado al tema de los mandos a distancia de garaje y algunas comprobaciones básicas. Una comprobación básica que ya os presenté en un vídeo anterior corresponde a cómo comprobar el mando a distancia con una radio de AM, de onda media. Situamos nuestra radio en posición AM, en onda media, situamos el dial de la radio en lo más bajo, en kHz, en 530 kHz, a la izquierda. En 1600 también puede medir la radio, pero no mide tan adecuadamente como en 530. Encendemos la misma y, si nuestro mando está funcionando correctamente, oiremos el oscilador al pulsar el mando. Como veis, buscamos la bobina de la radio, que siempre suele estar con la parte superior, la parte más alejada del altavoz, y cada vez que pulsemos, oiremos en el altavoz las frecuencias de oscilación del mando. Pero bueno, esto es para un mando que estuviese funcionando correctamente. Vamos a ver este. Abrimos el mismo. Generalmente, la mayoría de mandos, aunque parezcan que están pegados, los mismos no lo están. Si con cuidado miramos de abrir por un lateral, con un cúter, hay algunos que van pegados, es verdad, pero hay otros que solamente van enganchados o ensamblados, y con cuidado podemos desmontar los mismos. Sacamos, sacamos y accedemos a la parte electrónica del mando, o lo que es el mando en sí. En el mando tenemos la pila de alimentación, los switches, el circuito integrado o microprocesador, que, determinando la posición de los switches, genera una determinada o otra frecuencia. Luego, una serie de condensadores pequeños, una bobinita, la antena emisora, un condensador ajustable, un transistor, que es el que le da señal de salida a la antena, el diodo LED, que emite la señal luminosa, cuando pulsamos, y podemos encontrarnos por el otro lado de la placa, que haya algún tipo de componente SMD miniatura. Pero bueno, este es un mando ya un tanto antiguo, ya tiene unos 15 años, y no tiene componentes por el otro lado. Lo primero y básico, a comprobar en los mandos, es que el punto donde engancha la pila, esté perfectamente limpio. Es decir, que tanto el terminal positivo, como el muelle de negativo, estén limpios. Si los mismos no están limpios, procederemos a limpiarlos con un poco de papel de lija. Papel de lija fina, le haremos una rascada, y limpiaremos los mismos. Al mismo tiempo, retiraremos todo el resto de sulfato, que puede existir en las chapitas. Esto parece una tontería, pero es un tema bastante, bastante importante, y suele ser el motivo de que fallen, pues no diría la mitad de los mandos, pero sí bastantes. Lo segundo que tenemos que comprobar, es el voltaje de alimentación de la pila. Las pilas de estos mandos a distancias, generalmente son de 12 voltios. Este tamaño de pila, lo podemos encontrar en formato de 1,5 voltios, y en formato de 12 voltios. Estéticamente son iguales, pero se diferencian en el voltaje de las mismas. Me encontré una vez un vecino, que me dijo que el mando no le funcionaba, y era porque había comprado la pila, de 1,5 voltios. Tenéis que fijaros que sea del voltaje adecuado. Ya he dicho que los mandos, generalmente todos funcionan a 12 voltios. Para comprobar la pila, usaremos un polímetro, en la escala superior a 12, que sería la de 20 voltios, fondo de escala, y procedemos a medir el estado de la pila. En este caso la pila tiene 12,32 voltios. Inicialmente estaría bien. Lo suyo sería que le aplicáramos una resistencia a la pila, al mismo tiempo que aplicamos las puntas de test, para provocarle un consumo. Y veis realmente el voltaje de la pila, ya que este es voltaje de flotación. Siempre es un poco mayor que el voltaje real que tiene la pila. Pero bueno, para darnos una idea de lo que hay, nos sirve. 12,33. Inicialmente la pila está bien. A pesar de que parece que va agalletándose, avallándose por un lateral, el voltaje da bien, la vamos a ver por buena. Ante la duda, en un mando que no funciona, lo primero es cambiar la pila. O mejor dicho, sería lo segundo. Lo primero sería limpiar los terminales, tal como he comentado. Lo segundo sería cambiar la pila. Lo tercero que haríamos sería revisar todas las soldaduras que estén en buen estado. No las revisaremos por este lado, ya que es el lado de los componentes, las revisaremos por el lado de las soldaduras. Miraremos detenidamente, una a una, que estén todas en buen estado, que no se vea ninguna agrietada, rajada, o defectuosa, o muy sucia, de color gris, que sería una soldadura fría. Esta lo parece, aunque realmente está en buen estado, porque el mando está funcionando. Ante la duda, de que tengáis problemas con el mando, lo primero que haréis sería revisar las soldaduras, como he dicho, y rehacer, con un soldador, los diferentes puntos de soldadura. Iremos dándole con el soldador diferentes puntos, para rehacer todas las soldaduras que tiene el mismo, ya que el tercer fallo que suelen tener los mandos a distancia son soldaduras frías o soldaduras partidas. Me he encontrado en una ocasión, bueno, en dos ocasiones, que, por ejemplo, este tipo de mando falló por tener la soldadura de la bobina partida, la pequeña bobinita que tiene en el lateral. La misma se había roto, se había desoldado y hubo que lijar un poco el cable y hacerle un punto nuevo de soldadura. Otro fallo que tiene este tipo de mando es que, en ocasiones, el condensador ajustable falla. Lo tenemos aquí. El condensador, como consejo, es que no lo mováis, ya que si estáis moviendo excesivamente el condensador ajustable, desajustéis de frecuencia el mando a distancia y no os abrirá. En caso de que lo habéis revisado todo y no queda ya nada más para revisar, lo último que os faltaría sería tocar el condensador ajustable, que ya digo, que a veces tiende a fallar y dándole un pequeño retoque conseguimos que funcione. Podéis retocarlo ligeramente y mi consejo es que os llevéis el mando a la puerta del garaje, le hayáis colocado la pila y, una vez revisado todo lo demás, pulséis y, estando delante de la puerta del garaje, retoquemos el condensador ajustable para ver si encontramos la frecuencia adecuada para poder abrir la puerta, para poder excitar al receptor. No debéis darle media vuelta ni nada por el estilo, sino en la posición donde lo tenéis dar, nada, un milímetro izquierda, un milímetro y media derecha, nada más. Jugar un poco con esa posición. Este mando en concreto de vez en cuando me falla y ya digo que es problema del condensador que se queda como pegado internamente. Entonces, ya directamente no lo llevo a desmontar, sino que le doy un golpe seco en la guantera del coche y consigo que funcione. Cuando veo que me falla, le doy un toque y ya digo, en más de una ocasión he conseguido hacer que el mismo llegase a funcionar. Pero bueno, tengo localizado que el problema es del condensador y por el momento no considero necesario cambiárselo. Pues nada, esto es algunas anotaciones o cosas básicas que os puedo contar sobre los mandos a distancia de coche. Ya digo, muy importante, limpieza de los terminales, cambio de pila... En alguna ocasión os podéis encontrar que fallen los switches. Si ya como últimas no hemos conseguido nada, sería mover los switches del mando arriba y abajo ya que los switches llevan un contacto interno y puede ser que dicho contacto cogiera porquería y no realizase una buena conexión. Veremos uno a uno los diferentes contactos hasta conseguir revisarlos todos. Eso sí, apuntaros el código que tiene que llevar el mando antes de andar toqueteando nada para no dejar el mismo desconfigurado y luego es imposible que pueda ver la puerta del garaje. Os lo apuntáis, luego vais moviendo uno a uno y a ver si hay un poco de suerte. Y lo dicho, problema generalmente de soldaduras suele ser el tema típico de estos mandos. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!